Charlando tranquilamente Yo char... char... Chupando el micrófono Ahí está ASMR Oh my god Ahora Vamos a poner gasolina de Quali Me quinta y ya para allá Para... 8 vueltas Venga ya voy a salir al rato Hostia Ramón, ¿cuántos litros estás rodando? ¿O lo has bajado o lo has subido? En serio, no ha tocado nada Como era la primera vuelta, digo, a lo que salga Madre mía, vaya parrilla, Neni No se lo diga, pero también vamos rápido, tío Bien Al final, si te das cuenta Son Diego Troitas Kevin, José Luis Y no sé qué más Pilotos rápidos hay por aquí Son pilotos que van rápidos también con los delanteros Es que este coche tiene conducción de delantera Sí No se va de atrás cuando acelera El Mazda, eh Tiene potencia para que se vaya de atrás Y en frenada, eh Es mucho poquísimo Nada así se ve Tiene potencia para que se vaya de atrás Tiene potencia para que se vaya de atrás Tiene potencia para que se vaya ¿Esto es la Quali o la carrera? Se abre el server a las diez y media Se abre, pues ya La práctica no son diez minutos, no sé Son quince minutos de práctica Diez de... De Quali De Quali Y carrera Vale Perfecto Pues yo a las diez y media abriré directo Justo cuando empiece la práctica La verdad es que el circuito este está guapo, tío Tiene varias escenas, varias curvas A mí me encanta Está muy guapo Aquí hicimos las 2,4 horas de... Sí, aquí hicimos algo, sí Que me ganaste, ¿no? La última vuelta o la última... No sé... No te lo quería recordar No te lo quería recordar Para no hacer... Para no meter el dedo en la llaga No, voy a ver, pues sí, siempre es raro Me salió un carrerón que no me lo creo ni yo Esa no fue importante Todas las demás que yo te he ganado Sí, esas sí son importantes Pero esa... Esa en concreto Ya estamos seguros que no No había en el juego Esa fue donde... No, eso no pareció para mí Se fuera en una oficial, ¿no? Una oficial, ¿no? No, 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 no Invector La de enero del 21 La de enero de los hermanos se ve que sabía ir la retransmisión en el de 2021 tanto no hace no enero de 2022 hace un año que era gt3 y tcr yo llevaba con el bmw Tiene tanto su coraje Pues ya están en 33 esta gente Yo hay aquí dos curvas Todavía no se ve ¿Para qué lado son? Dios no hace nada de viento Está la bandera de ahí de la meta Para 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 Último intento Para 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 Poco, poco, lo que tú dices, te estás subiendo a la piano, imagínate. Poco, poco. Había la Zagal ahí en la esquina, en la curva, que ha dicho un tío tira para allá. Y Hernández que ha marcado contigo. Cuidado. 34, 8. Cuidado, eh. O sea, 33, 8. Me has pegado un segundo todo. A mí me ha quedado más. Oviño. O sea, Oviño nos saca el primer sector, no. El segundo... A mí me saca medio segundo. Es en el sector del medio. O sea, es una burrada como hace las curvas sigas. Buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Jaco, Jaco, Jaco. No conoce ningún Jaco. Ya lo he pensado. Había... había oído hablar de uno, pero... desapareció hace mucho tiempo. Antes de Navidad y volvió después. Bueno, pues pues vamos a ello. A ver qué tal. Sí. Estáis a la carrera de con el otro, ¿no? Sí, sí. Están de prácticas. Vamos a ver qué tal se da esto. Pero... El tema es que no se nos falla a Rubiño, que va volando. En un ciclo en medio. La verdad es que contratar un fracotirador o algo. Eso sí. Creo. O sea, la misión es adelantar a Rubiño y frenarlo. Y ya está. Echar el ancla en cada curva. Pues tu paz en la salida. Pues tu paz en la salida. Pues tu paz en la salida. Hombre, aquí es largo esto. Y ya está. Aquí me está cayendo a la luz. Ha quedado clavado. Voy primero. Hasta luego. No. Vamos por neumáticos fríos. Vamos por neumáticos fríos. Bueno. Vamos. Vamos. Buenas salidas. Bueno. Se ha quedado clavado Rubiño. Casi me lo como. Y Javi que venía por detrás ha pasado del cuarto al primero Y está tirando de push to pass como un energúmen, ¿no? Ya Y está tirando de push to pass como un energúmen, ¿no? Y está tirando de push to pass como un energúmen, ¿no? Y está tirando de push to pass como un energúmen Y está tirando de push to pass como un energúmen Y está tirando de push to pass como un energúmen Y está tirando de push to pass como un energúmen Y está tirando de push to pass como un energúmen Y está tirando de push to pass como un energúmen no nos quejamos de que no es que no soy tan rápido porque tengo una mierda de volante no soy tan rápido porque tengo un gato atravesado claro no es que a mí 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 no es que la fuerza de la fuerza y eso pasa y y y y y y y Vamos a abrir una carrera Yo creo que está en carrera Yo río, ¿eh? Y... pequeño Sí, sí, como se va con río A ver, yo en otra época lo escribiría también Oye, tal, esto... Uy, qué bien, espérate Sí, pero me refiero a que le envió un mail o no sé qué Se puso en cuenta de coger a través del río o no sé qué Es que paso de ir detrás a la gente, tío Diciéndole lo que estamos haciendo, lo que tal Porque al final... Tío, pues... Toda la noche 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 Y mi sesión ¿Estáis donde? En el Cerver Ya, pero ya... Ya en el del MX Pero lo... se acaba ya la otra No, vamos corriendo Ahora si os corriendo, vale Pues no, no ¡Gracias! 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 ¿Quién respira tan fuerte? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero así que se oye así ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué queda de esa caminita? Me queda... ¡Acaba de empezar! ¡Claro 25 minutos! ¡Haz! ¡Qué tío! Mira, en la sala de el Mazda tiene que haber un soft que te cargas. No me lo marca el cracher porque no está funcionando la pasiva también está entre los días el sol por encima 1.89 pone Ah, pues Normalmente está bien, eh Normalmente está bien, pero ya lo han quedado Sí El 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 ¡Suscríbete! 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 y cerrar 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 Se puede estar en el café. Un calladito si estáis todos. Estamos corriendo. Ay, perdón. Venta. Ahí me falta gente. ¿Tú qué pasa? ¿Te has desnafrao o qué? Yo estoy entrenando para la Mazda, tío. Eso es que yo la fórmula... Nada, nada. Demasiado técnico para mí. Un solo corre si ganas, ¿no, cabrón? Yo si veo que no tengo posibilidad de ganar, yo no corro. Me salgo en la quali. ¿Cobarde? Eres un cobarde. Me lo estoy pensando en la Mazda que está el Kevin Sánchez y otro ahí está ahí de esta gente, o sea que... Cuidado. Porque no estoy corriendo. Porque no estoy corriendo. No tienes la entera. Porque iba de puta madre. Pero es máquina con... Hostia, tío. Pantalla en blanco. No sé qué es. Eso de qué coña es de reino, ¿verdad? O del Khrushchev. El Khrushchev sigue funcionando. Se ve la pantalla en blanco y el Lotterhut sigue funcionando. Ya te pasó el otro día, ¿eh? Sí, tío. Ha habido gente que lo ha reportado, pero eso igual es algún driver de la tarjeta o no sé. La tarjeta, los drivers, me daba un fallillo de vez en cuando. Tiene que reiniciar los drivers, o sea, la configuración de... Y nada, y lo he reinstalado y tal, y he borrado los otros y ahora no me está dando ese problema. No sé, voy a reiniciar. Esa era el código, el código de Rayson, que es... Esa... Una tienda actualizada. No sé. Una tienda actualizada. Muchas gracias. Bueno, te voy a reiniciar. A ver si. Sí, de tanto, listo antes de que empiece la carga. Claro, claro. Te voy a hacer que la amiga que sabes correr, no puedas. Bueno, ahora vengo. Chao. 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 Vamos para el poni, presiona. Vamos para el poni, presiona. Vamos para el poni. 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 Vamos. Vamos para el poni. 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 En fin, bueno, pues vamos a la Mazda, ¿no? Sí, voy a ir cortando yo aquí la retransmisión y voy a empezar otra con la Mazda, tío. Con la Mazda. ¿Qué Mazda? ¿Qué Mazda?